Eran los años noventas y Brigitte Macron en aquel entonces de 39 años dirigía un taller de teatro en un instituto de Amiens y se desempeñaba como profesora de francés cuando conoció a Emmanuel Macron, un alumno suyo de 15 años, el cual le cautivó por su inteligencia, sin saber que se convertiría años después en su futuro esposo y el presidente de Francia. Lo cierto es que Brigitte, luego de 32 años de matrimonio, se divorció y un año después, en 2007, cuando ella tenía 53 y Macron 29 años, se casaron sumamente enamorados. Cuando leo cosas sobre nuestra pareja, siempre tengo la impresión de leer la historia de otra persona. Sin embargo, nuestra historia es tan simple. Ahora, 10 años después, la esposa del mandatario ha confesado en una entrevista que se realizó en el Palacio del Eliseo a una revista que, de no haberlo elegido a él, en una relación que al principio a ella misma le parecía un sinsentido, se habría perdido muchas cosas en la vida. Si no hubiera hecho esa apuesta, habría pasado de largo por la vida. Con Emmanuel estoy tan acostumbrada a que me ocurran cosas extraordinarias que siempre me pregunto cuál va a ser la próxima aventura, y esto desde hace 20 años. A su vez, a través de sus declaraciones, ha hecho un repaso a su vida y al papel que espera tener como primera dama. Lo importante es que todo esté muy claro. Como todas las que me han precedido, asumiré mi papel público, pero los franceses ahora sabrán de qué medios dispongo. Respecto a los 25 años de diferencia de edad, entre ellos ha contestado con un toque de humor. El único defecto de Emmanuel es ser más joven que yo. La primera dama de Francia también se muestra convencida de que el siglo XXI será femenino, que serán las mujeres las que puedan, tal vez, encontrar una salida a este mundo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?